El viceministro de interculturalidad, que es el señor Iván Lanegra, ha planteado crear una dirección sobre consulta previa. O sea, lo que él quiere es tener un equipo técnico que conduzca estos procesos, porque son procesos muy complejos. Por ejemplo, que han habido algunos de estos tipos de consulta previa en un estadio. O sea, imagínense la cantidad de gente que va a estas consultas. Es muy difícil orientar una discusión con tanta gente. Bueno, entonces, para eso va a estar la ley, pero él también quiere un cuerpo técnico. Entonces, cuando le preguntan, porque siempre es la famosa pregunta, ¿y cómo se va a financiar? Él responde, dice que se va a financiar con una parte del Estado y la otra parte con la actividad privada. La inversión privada. Pero a mí, francamente, me parece, pues, el gato de despensero, ¿no? Porque, ¿cómo van a financiar a un instituto o una entidad técnica en el tema tan delicado como la consulta previa con el dinero de los que podrían resultar afectados por la consulta previa? Claro, ahí hay intereses, ¿no? Hay intereses. Pero es lógico. Entonces, un día dirán, si tú sigues en esta óptica o en esta trayectoria, te quitamos la plata. Se tendrá que revisar la forma como se financia esta instancia, ¿no? Que parece interesante. Y lo otro es que la fecha de finalización de la elaboración del reglamento ya está encima, es el 22 de marzo, ¿no? Sí. 22 de febrero, perdón. Ahorita. Y lo que se espera es ahí de diferentes sectores una serie de cuestionamientos también por la poca participación de las organizaciones. Esperamos que esto pueda remontarse y sobre todo las organizaciones de mujeres, ¿no? Las demandas de las mujeres, de los pueblos indígenas puedan ser también considerados en la misma dimensión y nivel que los otros intereses, ¿no?